El Ministerio está tratando precisamente de articular toda la institucionalidad, pero también articular el movimiento de mujeres, el movimiento social de cara a los desafíos de la Revolución Bolivariana. Vamos pronto a tener un encuentro por Estado, tenemos un cronograma, un plan político, va a haber un despliegue del Ministerio por todos los estados del país, donde vamos a encontrarlos con todas esas plataformas de la Unión Nacional de Mujeres, pero además también las vamos a convocar para un tema concreto que es la consulta del Plan Nacional de Derechos Humanos. En la oportunidad en que se cumplirán 17 años de haber nacido la Revolución Bolivariana con Hugo Chávez a la cabeza, le vamos a regalar una victoria donde dejaremos a la oposición aislada de sus proyectos conspiradores y le vamos a garantizar una victoria arrolladora para que las fuerzas patriotas dirijan la Asamblea Nacional para la felicidad de nuestro pueblo. El presidente Maduro nos hizo un llamado a que fuéramos todas casa a casa y en ese casa a casa nosotros también estamos fortaleciendo lo que son los hogares de la patria, conociendo las problemáticas del pueblo como mujer, dándole la mano a esas mujeres, a esas familias, que en realidad es nuestro compromiso y es nuestra responsabilidad como revolucionarias. Nosotros hemos venido trabajando regularmente todas las semanas y es la única garantía de que desde los estados se conozca a nivel central las necesidades, las adecuaciones e ir integrando la grandiosa idea de una mujer. Estamos fortaleciendo hogares de la patria, estamos fortaleciendo cada uno de los programas o de los lineamientos que el presidente Nicolás Maduro diseña para construir esa patria que Hugo Chávez Frías dejó dibujada. La garantía de que esta revolución continúe está en la conciencia de los venezolanos y yo estoy convencida de que el presidente Hugo Chávez creó conciencia revolucional.